Nuestra comunidad de Santa María Yahuiche inició un proyecto ecoturístico en el año del 2012, lo que motivó al Comité de Ecoturismo y a dos señoritas de la comunidad a iniciar un proceso de rescate de la memoria histórica sobre nuestra comunidad, que ha incluido reuniones y diálogo con los abuelos para reconocer y recuperar el conocimiento sobre su historia, la comunidad, la importancia del territorio y de los lugares que han sido parte fundamental de nuestra historia, ya que son procesos sociales comunitarios que finalmente nos dan la identidad como pueblo y como comunidad. En este sentido estamos haciendo un recorrido, no solamente en el territorio, sino también en la memoria de los abuelos, para recuperar nuestra historia y nuestro conocimiento, que ya se estaba perdiendo y que muchos no conocíamos, pero ahora ya empieza a reconocerse, porque hemos hablado de esto con la Asamblea General de Ciudadanos y Comuneros, los jóvenes y los niños. Nuestros abuelos sufrieron mucho para abastecerse de agua, hoy encontramos en este recorrido los pozos de agua que están llenos de historia y de alegrías. Hemos caminado y ubicado lugares como los lavaderos comunitarios, en donde las mujeres de la comunidad convivieron. Por lo tanto, están llenos de historias de vida, de alegría, de dolor, tristezas y de conocimiento. También hemos recuperado la memoria del esfuerzo de los hombres de la comunidad, para traer el agua hasta el pueblo y que ahora es el fundamento para nuestras actividades productivas, como la agricultura, la floricultura en invernadero, la horticultura y la piscicultura, porque como habitantes de la comunidad tenemos claro el tema de la autosuficiencia alimentaria, de los productos orgánicos y saludables para nosotros. Ahora empezamos a tener una idea sobre nuestro pasado, nuestros orígenes, de los cuales nos sentimos orgullosos y no queremos volver a perderlos, porque sería perder nuestras raíces y nuestra identidad como pueblo de Santa María Yahuichi.